¿Qué estás viendo? ¿Me estás viendo a la espalda o qué? ¿Y déjenos arriba? Hola. ¿Qué vamos a hablar? ¿Cómo están? Bien. Amigos, ¿se dan cuenta que tenemos un nuevo integrante? Sí. Sebastián, hola. Vamos a realizar este video fuera del set y ver qué tan buena es su concentración y condición física. ¿Lo vamos a llevar al tubo otra vez? Sí. ¡Ay, otra vez! Les voy a pasar unas venditas. Se les ponen sus ojitos, por favor. Van a salir. ¡Ay, ay! O sea, apenas me conoces, Ebas. O sea, ¿crees que soy una mala persona? Ah, no. No, sí lo es. Ay, carajo. Sí, sí lo es. Tienes que andarte con cuidado con ello. En ti está mi integridad física. Así que confío en ti. Amigos, van a tener que subir una escalera. Por favor, con cuidado. Chachi, hay un tubo. Agarrándote del tubo ya no pasa nada. Estás haciendo que se resbale, Sebastián. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Pues porque te estás tardando mucho. El día de hoy van a practicar un método llamado pilates. ¿Trajeron su ropa deportiva? Sí. ¿Se la pueden poner, please? No se crean. Corte. ¿Qué tal, chavos? Mi nombre es Adolfo Chacón. Yo soy el que les va a impartir la clase de pilates. Esta es la máquina del reformer con la que vamos a trabajar. Pues pásenla. Una aquí, otra acá y otra de este lado. Eran unas máquinas extrañas, como de esas que usan en las caricaturas para alargar a la gente. Así me la imaginé. Así como está enganchado uno que está ahí, me van a enganchar los otros dos. ¡Ay, tan pesado! Vamos a comenzar primeramente con el calentamiento, donde vamos a apoyar primero punta de los pies. Los brazos van a quedar completamente largos. Respiración, chavos. Inhalo cuando extiendan, exhalan cuando regresan. Aprieten su abdomen, aprieten su abdomen. Inhalo. La verdad, al ver el camastro ahí, o camilla, no sé cómo se llama. Esta es la máquina del reformer. Reformer. Me daba miedo caerme. Extiendo pierna. Y ocho repeticiones, ¿listos? Acá a cada rato me estaba llamando la atención de que el pie no estaba puesto como lo debía poner, estirado y todo eso. El pie en punta. Inhalo. Ya me duele mucho la pierna. Ya vamos a cambiar, ya me lo vamos a cambiar. No sabía que era el calentamiento porque yo lo sentí de p***. Y vamos a tomar las mancuernas solamente con el pulgar. Las piernas hacia arriba. Y las piernas van a quedar aquí alineadas. ¡Ah, no puede ser! Ya siento mis cuadritos. ¡Se está bajando! Sí, ahí es mi amor. Ahora sube. Cuatro. ¿Cuántos son? ¿Ocho? Sí. Cinco. Seis. Respirando, respirando. ¡Siete! ¡Siete! ¡Qué estricto eso! En ese ya como que empecé a sentir ya un poco de cansancio en las piernas. Yo lo veo y no está sudando. Coma frutas y verduras, amigos. No, no. Me daban calambres aquí. De hecho, se me caían las piernas. Las sentía súper pesadísimas. ¿Qué tal duele? ¿Puedes pensarlo? Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Subo por los lados y bajo por enfrente. Los brazos largos. No me flexionen los brazos. ¿Así? Así mero. No, pero no me los dobles. Los brazos siempre se quedan largos, extendidos. Les costaba bastante realizar ya los ejercicios. Me sentí mal porque me sentía cansadito con lo poco que llevábamos. Bajo, hasta abajo. Bájalo, bájalo. Y sube piernas. Sube brazos. Inhalo. Y suelto. Si molesta la espalda, puedes flexionar las piernas. No, más bien siento que me quema el abdomen. No creí que iba a estar tan bajo de nivel, ¿sabes cómo? Ustedes van a quedar sentados en el medio de la caja de frente a mí. Ahora, la cinta va siempre tirante, ¿sale? Vamos a tomar el bastón. Vamos a agarrarnos desfegazos así. Hoy la lucha empieza. Esa es la misión. Muy bien. Aquí vamos a alargar la espalda. Estuvo divertido esa parte, pero en corto después, así como de que la insultura, ponte a trabajar. Derechito, derechito, derechito. Meto pelvis y llevamos el tronco hacia atrás, hacia atrás, para trabajar la parte del abdomen. Y regreso. Me da miedo meterme un golpe. Ahora subo y alargo en su espalda. Acá arriba suelto el aire. Llevo un punto en donde tú ya estás cansado y ya no puedes... Bueno, yo no podía. Cuando tiembla alguna extremidad es porque realmente ya está muy cansada. Ahora, el bastón sube y baja. Uno. Dos. Dos. A mí va a caer. Seis. Dejen el bastón arriba, dejen el bastón arriba. Es uno. Cuidado, cuidado. Simple vista es súper fácil. Los brazos van a quedar cruzados aquí a la altura del pecho. Salen, estén en la pierna. Y alarguen su espalda. Bajamos, que se estire todo el costado izquierdo. Inhalo y regreso soltando el aire. Tres. Inhalamos. Soy un fracaso total. Yo digo que David hacía pilates. Bueno, fuérame. Bajo alineado y la rotación va a ser arriba de la caja. No, pero sí. Yo creo que ese ejercicio es el que me dejó molido. Estoy gordito. Es que como que te pesa más todo, ¿no? Sí. No, ni bajar puedo, men. No le tenía tanta confianza estar agarrado solamente de un pie. Entonces, dije, no, no lo voy a hacer. Alarga la espalda. Cuatro. Cinco. Y alínea la cabeza. Seis. Pero sí dolía. Yo creo que era porque la lonja se estaba yendo, ¿sabes? A lo mejor ahorita ya no tengo lonja. Arriba y descanse. Muy bien, chavo. Vamos a realizar desplantes, ¿sabes? Este, pégalo un poquito más al reforme. Deslizamos la colchoneta derechito, despacio, despacio. Y regreso. Ay, sí. Buena bienvenida. Pero, pero, cuidado. Los muslos se me cansaban horrible. Dos. Ah, espera, espera, espera. Tres. Por eso me tengo que concentrar. Ya me están preocupando, ¿eh? Porque no se me van a caer. Ya vamos a acabar, chico. Ya me quedo. Las dos manos a las rodillas y hago una sentadilla. Ahí se me quedan. Ahí vamos a aguantar. ¿Qué estás viendo? Me estás viendo la espalda, ¿qué? Los brazos extendidos al frente. ¿Sale? Subiendo y bajando, vamos. Dos. Cuatro. Siete. Y déjenos arriba. Arriba. Con las dos piernas van a empujar la colchoneta. Oye, pero no eran mis dedos gordos. O sea, ya lo estabas disfrutando. Te relajabas, estirabas tus músculos, estirabas tu abdomen. Hombos relajados, quizás un aplauso solo. Excelente. ¡Vámonos! Muy bien. Me duele todo. Me duelen los tríceps, me duelen los cuadríceps, los quintíceps, no sé. Cuando me puse las botas me dolió bastante, la verdad. ¡Ah! Depende más bien de la persona conocer sus propias capacidades, pero no limitarse. Y te reto a que lo hagas tú si realmente consideras que es un ejercicio para mujeres, pues a ver si lo sigues considerando igual después de que lo hagas. Si quieres ver el video donde me sentí más incómodo, puedes darle clic aquí. O si quieres ver otro video. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!